En esta Navidad, el regalo más grande es dar la esperanza a nosotros mismos y dárselo a los que lo necesitan. La Navidad es regalar amor y paz a todos los que pasan por nuestro camino, conocidos o no conocidos. La Navidad es regalar un brillo de alegría por medio de los ojos de una mujer o un hombre, a través de un presente o un gesto de bondad. La Navidad es una época para reflexionar, una época para fortalecer los lazos familiares que en el lado de nosotros. La Navidad es para reflexionar sobre cosas en la vida que son importantes, como la benevolencia, la lealtad, el respeto, la honestidad y lo más importante, el amor al pueblo. Que pasen todos una feliz Navidad y un prójero año nuevo. Son los deseos de Constanza P, Serie 53 y este canal. ¡Feliz Navidad!